Si quieran pasar, mándenlos por este lado, aquí los pasamos. Pero vamos a pasar la radio, claro que sí, estamos en un enlace. Ahí para todos los amigos, ahí para compa, Chelo, que está ahí atrás, saludos cordiales. Un gran amigazo de, ahora sí, el final del tío Virgilio, ¿verdad? Desde el cielo nos acompaña, pues aquí estamos celebrando hoy, ya el lazo matrimonial de Alfredo, mi primo, saludos cordiales, mi hijo. Pues le deseamos lo mejor, ¿verdad? Muchos éxitos. Allá para la tía Lupe, que viene de San Mateo Rigondo, caminando, se vino la tía. ¿Verdad? La tía Luisa. Ándale pues, vamos a darle más tiempo, disfrutando del ambiente. Vamos a ponerle una chilena, mi compa Manuel, la marciana viejo. ¡Buenos! ¡Hola, tío! La tía Luisa, la tía, mi compadre. ¡Höieto! ¡Höieto! El 111 de. Hoy te pedí a la marciana, no me la quise dudarlo. Se le llevaron sus padres a otro lado del mar Ella me decía llorar, yo no te quiero dejar Que la amiguita de mi vida no me vayas a olvidar Que la amiguita de mi vida no me vayas a olvidar Que la amiguita de mi vida no me vayas a olvidar Que la amiguita de mi vida no me vayas Ella me decía llorar, yo no te quiero dejar ¡Vamos! ¡Vamos a encargar la mía para cerrar que me guste! He descuido demasiado porque ya me voy de aquí Voy a buscar a otro amor para olvidarme de ti ¡Vamos! 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 ¡Andrés! ¡Vamos!